Muchísimas gracias, porque desde mi perspectiva, esta conversación que estamos teniendo usted y yo, yo creo que va a ser lo más útil para el pueblo de Costa Rica. ¿Qué tiene que ver de autoritario? Que ustedes se pongan de acuerdo. Yo estoy diciendo con todo respeto al espíritu de las leyes de Montesquieu, que es de lo que en este país tenemos que llevar adelante, la separación de poderes, no poderes monárquicos en cada uno, sino separaciones. Pero yo estoy diciendo en la Asamblea Legislativa, por A, B o C razones, no se pone de acuerdo y no progresa y cosecha solo la frutica madura que está, ¿cómo es que es? En el mango maduro y bajito. De acuerdo, que no sea posible para ustedes, como poder separado del gobierno, cosechar más y fruta más importante, es un tema en el que yo tengo poca competencia siquiera para opinar. Y estoy diciendo lo que yo veo. Sobre los proyectos de ley malos. Bueno, Rodrigo, nosotros proporcionamos sugerencias porque el artículo 122 de la Constitución Política dice que le corresponde única y exclusivamente al Congreso modificar, derogar y pasar leyes. A nadie más. A mí no me toca. Entonces, si no le gustó lo que nosotros le mandamos, que además es un tema de debate, porque nos podemos sentar, usted y yo, que no somos, yo que no soy abogado, imagínense, me someto a esa prueba, a que me digan en dónde estaban las cosas malas. Lo que sí tienen esos proyectos de ley es que representan la desviación del garantismo que empezó en los años 90 en Costa Rica para favorecer al victimario y no a la víctima. Entonces, claro, si esto se lo pasa a alguien que es de esa visión, protejamos a brazos a los que dan balazos, dice, no, está muy malo porque Dios guarde mantener a Algueri y a todos los demás en prisión preventiva, a Wattleski. Ahí usted lo mencionó. Bueno, segundo, sí, el proceso, el proyecto de prisión preventiva, diluido como lo quisieron proponer ahora, vea, no va a servir para absolutamente nada. Lo dijo, lo dijeron varios expertos. Entonces, decir qué hicimos, por haber, por poder decir qué hicimos, don Rodrigo Arias, con todo el respeto, eso no es lo que el país necesita y es demagogia. Entonces, yo quiero que el pueblo de Costa Rica se fije qué colillas y etiquetas le van a poner a prisión preventiva para decir qué hay, pero que está amarrada, maniada de pies y manos o de patas y pies, como diría un ganadero, y con toda la manera de evitarlo. Las cárceles, nosotros veníamos con una propuesta y sin escuchar, eso sí, viene del Poder Ejecutivo, le reconozco esa responsabilidad, y la Comisión de Haciendarios, liderada fundamentalmente por el Partido de Liberación Nacional, sin escuchar si había o no había argumentos. Ah, no, eso no nos gusta. Por pura, no sé. Entonces, don Rodrigo, me encanta este debate, se lo agradezco, es un debate respetuoso, usted sabe que yo te lo respeto, pero esto es lo que ocupa el Poder Ejecutivo. Entender qué es lo que ocurre dentro del Poder Ejecutivo, cuál es la posición del Ejecutivo, que es un espectador de la forma en que se legisla en este país. Se lo agradezco en el alma. Me encanta este debate, si quiere, seguimos. No, no. Muchas gracias. Nada más voy a aclarar dos cosas que no se pegan a la verdad. De los proyectos que el Ejecutivo envió, no fui yo el que les dijo que no servían. Fueron diferentes comisiones a donde se enviaron los proyectos que le encontraron inconstitucionalidades y otros defectos. Repito, fue producto de esos proyectos, no caminaban y no iban a caminar. Hicimos la reunión en la Corte Suprema de Justicia y donde nacieron los 10 proyectos. Este proyecto de previsión preventiva no lo vemos concentrando solo en él. Veamos todo lo demás. Estamos tramitando, aparte de los cuatro proyectos ya aprobados, vamos a aprobar cinco más o cuatro más en estas próximas semanas. O sea, el Congreso está funcionando con su dinámica, que es una dinámica de respeto, de diálogo, donde se respeta la iniciativa de cada diputado, se le respeta su, el derecho de enmienda que tiene. Es un derecho fundamental, el derecho de enmienda. Yo no puedo decirles hoy se va a votar este proyecto porque me levantan las manos y me dicen, no, señor, es así. Ahí presentamos una moción y no se pudo. Ahora sepa usted, presidente, que aquí estamos haciendo el mejor esfuerzo pensando en Costa Rica, pensando en la gente que está sufriendo los embates de la delincuencia. Y trabajemos juntos, trabajemos juntos, coordinemos las cosas. Esa es la democracia, coordinar las cosas. Y yo quisiera que aprovechemos esta oportunidad, que fue casual que usted viniera porque me había cancelado su participación y me alegro mucho que usted viniera para decirle que caminemos juntos. Entonces, más bien, ha sido muy provechosa esta. Gracias. Listo. Muchas gracias. Existen muchos planes. El mío es el más importante. Las metas existen. La mía es la más importante. Únite a Lina y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje, desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 2210-60-00. ¿Cómo comprar Loto en JPS en Línea? Accede al sitio web www.jpsenlinea.go.cr Inicia sesión con el usuario y la contraseña o utiliza la firma digital. Una vez iniciada la sesión, hace clic en el logo de Loto o elegí la opción desde la barra lateral Compra de Loto. Lo siguiente que debes hacer es seleccionar el sorteo que deseas jugar. Elegí 5 números del doble 0 al 40 o también puedes jugarlo a gallo tapado haciendo clic en el símbolo del gallo y si quieres jugar Loto revancha solo tienes que activar la casilla Juega revancha y luego haces clic en el botón de agregar número. Una vez que tienes todos los números agregados le das al botón de pagar. Seleccionas el método de pago de preferencia ya sea el pago con firma digital o con tarjeta de crédito o débito. En la ventana emergente rellenas los datos solicitados y haces clic en pagar. El sistema automáticamente realizará una transacción segura. ¡Y listo! Ya compraste Loto de manera digital. Podés revisar los números que compraste en la pestaña lateral del Loto haciendo clic en números activos si son de sorteos que aún no han sucedido y si son de sorteos pasados puedes verlo en el historial de compras. Junta de Protección Social Jugar Responsablemente Jugar para hacer el bien.